20 10 5, 4, 3, 2, 1, dale 5, 4, 3, 2, dale 5, 4, 3, 2, dale 6, 4, 3, 2, dale, 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 dale La tranga 6, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Cuánto gatito? 6, 6, 7, 10 Aguanta el carnet ¿Hasta aquí el mejor tiempo? Gracias 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 Gracias